Existe tanta información en el mundo que sería imposible conocerlo todo, por eso yo me doy el trabajo de buscar lo más interesante para en esta serie de videos mostrarte mil curiosidades del anime. En Dragon Ball Vegeta se denomina como el príncipe de los Saiyajin, cuando en realidad técnicamente sería el rey, ya que su padre murió, pero según las reglas del protocolo real que Akira Toriyama el creador hizo, Vegeta tendría que estar cazado y poseer tierras para ser rey, pero lo lamentable es que su planeta explotó y no se sabe si realmente está cazado con Bulma, así que todavía está la duda de cuál es su verdadero puesto. De todos los pokémons que pueden evolucionar, Snails es el que tiene la velocidad base más rápida de todos, de hecho si lo llevamos a la vida real sería más rápido que un Cheetah, el animal más veloz del planeta. En Death Note el personaje Ryuk fue diseñado en primera instancia por su creador para ser una estrella de rock atractiva, cuando comenzó a crear la serie tomó el boceto del rockero y le agregó rasgos grotescos, el resultado final es el carismático y genial Shinigami que todos conocemos. Al principio de la serie Naruto todos usarían magias y serían como especies de hechiceros, cuando el editor le comentó al autor que eso era algo muy utilizado en la cultura occidental, este decidió ponerle más de Japón y creó a los personajes como ninjas e inventó los ninjutsu como poderes en forma de energía. Ataque de titanes tuvo un crossover con Marvel, se creó un cómic llamado Ataque de Avengers en donde Hayai Hashime publicó páginas oficiales donde aparecen sus titanes luchando contra los superhéroes más reconocidos de todo Marvel. En la serie Sword Art Online luego de un mes de su lanzamiento, 300 beta tester perdieron la vida y a lo largo de su primera temporada murieron más de 3000 jugadores en total. Neon Nostrade en Hunter x Hunter hace predicciones a través de poemas igual que el personaje real en el que se basa el misterioso Nostradamus quien ha predicho cientos de acontecimientos a lo largo de la historia. Sui Ichada el mangaka creador de Tokyo Gold comentó en una entrevista que el personaje Itsuki Yama iba a ser el protagonista de otra serie completamente diferente pero luego de pensarlo mucho decidió usarlo en la conocida serie, aún así no se descarta crear una historia paralela en torno a él. En Hintama Kagura es una de las pocas protagonistas femeninas cuyo apellido se desconoce, esto se debe a la tradición china de que la mujer no obtiene el apellido oficial hasta casarse y en ese caso simplemente adopte el apellido de su esposo. SEGA tenía un porcentaje de la franquicia de Evangelion, la empresa de juegos no quiso ayudar a Gainax la compañía animadora a producir la serie, lo que hizo perder a SEGA varios millones de dólares. Luego de ver el éxito de Evangelion decidieron crear juguetes de la franquicia para vender con los cuales ganaron sobre los 50 millones de dólares. En Boku no Hero Academia su creador Hokei en los primeros bosquejos de la serie, creó a Lydian completamente diferente, de hecho en un principio iba a tener cabeza de dinosaurio así como un monstruo de otro planeta. En Tokyo Ghoul Keneki tiene como hábito tocarse la barbilla con su mano izquierda cada vez que miente o se siente incómodo, en el manga se cuenta que esto lo heredó de su difunta madre. La serie del detective Conan fue claramente basada en la novela de Sherlock Holmes, de hecho su creador ha comentado en varias ocasiones que la historia del histórico detective fue el pilar fundamental de su anime. El costo promedio de un episodio de anime que se transmite por televisión es de $145.000 dólares. La mayor parte del dinero de cada episodio se lo lleva el mangaka creador de la historia y la casa televisiva que comparte el contenido. En Dragon Ball el planeta de Piccolo Namikusain está mucho más cerca del sol que la tierra, de hecho un año allí demora solo 130 días. Cada espinda tiene un patrón único de manchas en los juegos y serie de Pokémon, de hecho en consolas cada espinda que capturas tiene un modelo con manchas puestas de manera aleatoria en el cuerpo. En 2008 en Estados Unidos detuvieron a un niño escolar de 12 años por llevar múltiples cuchillas a la escuela. Cuando se investigó su hogar encontraron dos libretas llenas de nombres con personajes que le caían mal, el muchacho al parecer tiene un grave problema con Death Note. Sakura ha sido la única persona que ha logrado retroceder el sello maldito de Sasuke, esto ocurrió en el bosque de la muerte, Sasuke estaba poseído por el sello, cuando Sakura lo abrazó llorando y este volvió a entrar en razón. En un principio Rumiko Takahachi quería llamar a su serie con el título de la perla de Chicon una leyenda de los tiempos feudales, luego de presentar la idea con ese nombre al productor del anime le dijo que sería mucho más llamativo poner un nombre corto como el del nombre del personaje principal, por lo mismo el anime se llama Inuyacha. Naruto ha sido el ninja que ha tenido más senseis en la serie, Iruka, Kakashi, Ebisu, Haraiya, Yatami, Fakasaku y Killer V. Luego de la saga de Cell en Dragon Ball Z Gohan se convirtió en el guerrero más fuerte, todos pensábamos que se volvería en el personaje principal pero en la saga de Majin Buu este dejó de entrenar por 7 años para dedicarse a estudiar, por esto mismo se volvió un guerrero promedio. El autor de la película japonesa Jotaviru Nomori hizo su creación en honor a uno de sus amigos que murió de cáncer, de hecho en los créditos sale el nombre de su compañero con los respectivos agradecimientos por la inspiración. El color en el anime significa mucho y sobre todo en los personajes, por ejemplo el pelo negro representa a alguien muy inteligente con un pasado oscuro. El anime es tan popular en Japón que existen más de 130 escuelas profesionales dedicadas exclusivamente de la actuación de voz. Para darte un ejemplo aquí en América Latina solo existen de 5 a 10 lugares de estudio para doblajistas en cada país. Nunca se explica en el manga pero probablemente todos los aparatos funcionen en base a baterías o cápsulas creadas obviamente por la empresa el padre de Bulma. Esto se puede deducir cuando vemos la casa del maestro Rochi que está en medio de la nada y tiene artefactos eléctricos funcionales. Gliscor y su evolución previa Gligar es uno de los Pokémon que tiene el tipo de combinación tierra-vuelo lo que lo hace uno de los más resistentes a diferentes tipos de ataques. En el anime el color de los ojos de Misa cambia de marrón claro a azul y también este personaje fue creado solamente porque el creador pensó que la historia sería aburrida con tan pocas mujeres dentro de la trama. Según entrevistas al creador de Death Note, la nacionalidad de L es un cuarto japonesa, un cuarto británica, un cuarto rusa y un cuarto italiana. Trunks, Pan, Bra y Gote nunca tuvieron cola ya que solo los Saiyajin de raza pura pueden tenerla. A pesar de que Rook es muy enamoradizo este nunca ha mostrado interés por alguna chica del grupo que acompaña a H. En el manga de Sakura Card Captor, Kiero es el responsable que las cartas de Chloe escapen del libro por quedarse dormido sin querer, mientras que en el anime la culpa la tuvo Sakura al invocar el poder de la carta Chloe leyendo su nombre completo. Naruto ha sido besado en los labios seis veces pero jamás ha sido por amor. Naruto besó a Sasuke dos veces por accidente y Saribe le dio respiración boca a boca y Fuka lo besó tres veces para tratar de obtener su alma. En Dragon Ball Z Trunks tiene el pelo morado claro llegando a ser casi blanco, en cambio en Dragon Ball GT lo tiene completamente morado oscuro. May es la única protagonista que comenzó su viaje por un propósito externo al del mundo Pokémon, ella simplemente quería viajar. En el episodio 25 de la casa del horror de los Simpsons, Lisa está vestida como mi casa con engranajes de maniobra 3D. El sistema del juego Sword Art Online era tan moderno que era capaz de crear misiones aleatorias de forma infinita en relación a mitos y leyendas creadas alrededor de todo el mundo real. En Hunter x Hunter el nombre de Cororo Lucifer tiene un claro significado, Coro significa negro, Kokoro significa corazón y Lucifer es un demonio, con todas estas palabras formuladas podemos saber que su nombre es algo así como el corazón negro de un demonio. El creador de Tokyo Ghoul se mantiene en completo anonimato, no se sabe su rostro, si es hombre o mujer, si es viejo o joven, se ha hecho más mangas o no, no se sabe absolutamente nada con certeza, de hecho los editores de la casa televisiva del anime solo hablan con su representante. Lo único que se ha recaudado de datos es que nació en los años 80, físicamente se parece a Kazuo Yoshida y que le encantan los videojuegos. En el mango original de Digimon, ningún Digimon terminaba en Mon, por ejemplo se llamaban War Grey, Metal Grey y así, y luego cuando este se lanzó en la serie decidieron terminarlos con el Mon, para que tuviesen un sello distinto y no se asociaran con Pokémon, así nació War Grey Mon, Metal Grey Mon, Kagura Mon y todos los demás. Katsura Kotaro de Jintama, tiene cierta inclinación por las mujeres viudas o divorciadas, en un capítulo de este pilluelo deja ver su curioso fetiche. El manga Evangelion ha generado tanta polémica y ha sido tan poco entendido, que en el año 2007, varios años luego de que fuese supuestamente finalizado, se comenzó a trabajar nuevamente para darle otra interpretación o final a la serie. Esto es algo muy extraño en el mundo del cine y la televisión, pero cada parte de End of Evangelion tiene un director distinto, Katsuya dirigió la primera parte y Hediki Anno la segunda. Esto lo hicieron ya que la pieza audiovisual era tan compleja de armar, que pensaron que lo mejor era dividirse el trabajo. El personaje Choto Tokodori en Boku no Hero, es una referencia a Zuko, de la animación Avatar. Los dos tienen habilidades de fuego, ambos tienen una quemadura en el ojo izquierdo, los dos tienen actitud fría y lejana, pero aún así se hacen amigos del protagonista y por último, ambos odian a sus padres. El personaje principal y héroe máximo de One Punch Man Saitama tiene 25 años al comienzo del manga. El 70% de las personas que leen manga son mujeres, de hecho por esto mismo la mayoría de los personajes son femeninos y se utilizan prototipos de chicas bien kawaii para hacer sentir bien y queridas a las espectadoras. Sai y Sasuke fueron creados con los mismos bocetos, de hecho son parecidos físicamente así como también tienen personalidades y rasgos psicológicos similares. Keneki de Tokyo Ghoul tiene la costumbre de hacer tonar sus dedos, esto le quedó como una secuela luego de su tortura en el último episodio de la primera temporada. El actor de voz de Hide buscaba ser elegido para la voz de Keneki, sin embargo fue rechazado pero como premio de consolación se quedó con el papel de Hide. Koji Koda de Boku no Hiro tuvo su primera línea de diálogo en el capítulo 66 del manga y el episodio 61 del anime luego de su debut. Si te fijas bien en el traje de Machirao o Hiro se parece al deluxe de Star Wars. En Bleach hasta ahora, Orime es el único personaje de la serie que ha declarado explícitamente tener sentimientos románticos, en este caso por Ichigo. La última frase de Azuka en el final de Evangelion iba a ser Jamás me dejaría matar por alguien como tú. Sin embargo el director Hideaki Anno le preguntó a la dobladora de Volta Azuka qué le diría un hombre que abusó de ella, pues su respuesta fue ¡Qué asco! La misma frase final que dijo. Los DVDs originales de la serie de Evangelion tienen escenas extras y explicaciones en entrevistas del director que resuelven muchas dudas y cosas inconclusas. La clase Z de Genpachi Sensei en Hintama tiene su propia novela ligera. Es una historia completa de modo de spin-off o historia paralela del manga original. Las letras de las canciones de Otsu-chan son escritas por el propio creador Sarochi Hideaki. Este compone las canciones junto con Akatsuki, quien compone toda la banda sonora de Hintama. Luzigli es el único pokémon tipo normal que puede aprender el movimiento explosión, que es tipo fuego. Nunca se han dado explicaciones de por qué ocurre esto. Jarma y Jarmega son los únicos pokémons cuyos nombres comienzan con la letra Y en todas las primeras 3 generaciones. La voz de Oliver Atom en Latinoamérica la hacía Elsa Cobain, quien curiosamente también hacía la voz de su prometida Patty. Entonces, en las voces en español, Oliver y Patty son la misma persona. Todos los caballeros del Zodiaco son bastante jóvenes, de hecho todos tienen entre 13 a 23 años. Además de la clásica nube voladora naranjada, la cual puede ser solo utilizada por personas de corazón puro, existe su contraparte, la nube voladora negra, en la cual solo pueden volar personajes malos. El maestro Karil la tiene guardada en su torre. Una vez Tao Pai Pai la intentó robar, pero no le resultó y hasta el día de hoy la nube negra sigue ahí esperando algún enemigo para ser utilizada. Estas han sido las curiosidades por hoy. Si no sabías alguna de estas cosas, recuerda dejarme tu me gusta y compartirlo con ese amigo que sabes que es fanático del anime. También sígueme en mis redes sociales como Twitter e Instagram para que siga la diversión. Por último, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser el primero en ver mi nuevo contenido. Recuerda que yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.